En las últimas horas se desató un fuerte revuelo político como consecuencia de este inesperado acuerdo entre el ex presidente Néstor Kirchner y su ex ministro de Economía, Roberto Lavaña, enfrentados en las elecciones presidenciales de octubre pasado, pero ahora reconciliados para trabajar juntos en el partido justicialista, así es la política. Los radicales dicen estar sorprendidos y defraudados y califican la acción de impresentable. Elisa Carrió habló de estafa enorme, pero admitió que la movida era previsible. En tanto, el gobernador Santa Fecino, el socialista Hermes Biner, fue un poco más prudente en su interpretación. Y Mauricio Macri, hasta ahora no habló, prefirió el silencio. Lavaña era el candidato principal del radicalismo, con lo cual hay una estafa enorme a los radicales que votaron a su partido, criticó ayer Elisa Carrió, la jefa política de la coalición cívica. Recordó que en el proceso electoral pasado se habló mucho de la atomización de la oposición.